¡Hola a todos! Se captura The League 27 y estamos en un nuevo episodio de Yu-Gi-Oh! R5 Tag Force Especial Nos encontramos en el evento número 2 de Marufuji Dio Vamos a ver cómo sigue su historia Antes de comenzar, dos cosas rápidas Primero, lamento no haber subido el fanfic ayer, pero estaba honestamente cansadísimo Solo había dormido 4 horas y tenía los ojos más cerrados que abiertos Así que no me dio para ponerme a grabarlo y editarlo por horas Se me acaba de trabar el emulador F Y luego, he hecho únicamente un pequeño cambio al deck Que simplemente ha sido quitar una copia de Yu-Bell Ahora, como podéis ver, tengo dos copias Vamos a probar dos a ver qué tal Y he añadido un columpio de recuerdos Estaba entre columpio de recuerdos y refuerzo del ejército Pero bueno, dije, a ver, tengo pocas formas de revivir al chamán A ver si así lo consigo Uy, espérate que la lío Así que, a ver qué tal Ahora sí, comencemos Venga A ver en qué lío se metería ahora Captured El profesor Cronos mencionó que los duelos en equipo son complejos Sé que tuve algunos duelos de ese tipo en clases Pero los últimos a tu lado han sido increíbles Lo mismo, Diggoryo Increíblemente malos, hijo de puta Ahora entiendo que no siempre es bueno pensar en una estrategia individual Como se acostumbra Es gracioso porque ha aprendido esta elección conmigo Cuando en realidad nuestros duelos son totalmente individuales El único trabajo en equipo que tenemos es que le ha encasquetado el pobre Las dos evoluciones de Yu-Bell Por si se destruyen su turno Verás Si el lazo con tu compañero es bueno La estrategia que armen juntos será mejor Mira, puedes estar perdidamente enamorado de tu compañero Que si hay malos robos Vas a tener malos robos igual Se dice que surgen grandes jugadas Cuando se lucha en equipo Si tú lo dices Y esas son cosas que no pasarán nunca en un duelo individual De hecho No tengo que preocuparme por eso Ya que no volveré a estar solo Oh No pienses que me voy a convertir en Hellcaptured cuando caigas, eh Además Nuestro trabajo en equipo es incomparable al de los demás Sí Nadie más está tan loco como nosotros Y no me canso en absoluto Vamos a ponernos serios ¡Es mi turno! ¿Esa fue la voz de Yudai? Ay, me he liado ¿Ha hablado Yudai? Parece ser que está en mitad de un duelo Ah, pues Me he liado No estaba leyendo el nombre de quien hablaba ¡Vamos a ponernos serios! ¡Es mi turno! Vale, ahora sí ¿Te importa si vamos a ver? Hombre, la verdad es que me importa bien poco contra quien esté luchando Yudai Pero bueno, venga, vamos a ver Las batallas que tiene Yudai son muy interesantes Debo admitirlo Me llaman mucho la atención Andando Captured Venga, vamos a ver qué está haciendo Yudai A ver quién va a ser el compañero de Yudai ¡Bien! ¡Eso es lo que yo llamo resurgir desde abajo! ¡Qué gran victoria! Show Vaya por Dios No hay manera Siempre perderé contra ti Aniki Te has vuelto muy fuerte, Yudai Siempre ha sido fuerte Es una lástima haber llegado cuando todo acabó ¡No puedo creerlo! ¡Pero si sois vosotros! ¿El oponente de Yudai era mi hermano? ¡Así es! Tenías que haberlo visto ¡Shaw se mantuvo firme hasta casi el final del duelo! Pero algo le pasó Y Yudai terminó con él en el último momento Ya veo Ojo, se acaba la música Lamento decepcionarte Aniki ¿Por qué te disculpas, Shaw? ¡Lo hiciste muy bien! No tienes que tratar de hacerme sentir mejor Sé que soy pésimo en esto Aniki Si no te tuviera como compañero No sería capaz de... Ni siquiera sería capaz de ganar un duelo ¡Vamos, Shaw! ¿Qué pasa con esos ánimos? Yo solo soy un duelista común y corriente como tú Gracias, Aniki Pero creo que nunca podré ser un buen compañero para ti Ya basta, Shaw ¿Hermano? ¡Oh, oh! ¡Capture de Ryo están aquí! Bueno, Kaiser ¡Capture de Kaiser están aquí! ¿Sabes cuál es tu mayor debilidad, Shaw? No lo sé Supongo que un montón de cosas Es la falta de confianza en ti mismo Eso es lo que motiva a las personas a llegar lejos Aquí es... Aquí Ryo de super hermano mayor, eh Pero en el anime Incitándolo a que abandonara la academia, el hijo de puta Creo que ya es el momento de enseñarte el significado de crecer, Shaw ¿Qué? Te reto a un duelo Pero bueno ¿Qué? ¿Yo contra ti, hermano? Si pierdes, tendrás que abandonar la academia y regresar a casa ¡Toma! Pero hermano, no hay forma de que pueda derrotarte Oye, Ryo Oye, Kaiser ¿Qué tal si hacemos de esto un duelo en equipo? Pensé en ayudar a Shaw Si es que no te molesta No, Aniki No lo hagas Mi hermano es muy fuerte No tenemos ninguna oportunidad contra él Bueno, con el deck de judía de este juego no sé qué decirte ¿Lo dices en serio, Shaw? Eso me hace desearlo aún más ¿Qué dices, Kaiser? De acuerdo ¡Genial! Yo estaré con Captured en este duelo ¡Me parece bien! Además, quiero comprobar si es cierto lo que dicen de vosotros en todos lados Esta será mi oportunidad para ver si mi juego ha mejorado o no Aniki Vamos, no pienses demasiado, Shaw Tu hermano mayor dijo que estaba de acuerdo con esto ¡Ahora enciende tu juego, amigo! ¡Mucha suerte, chicos! ¡Creo en vosotros! Gracias, Hayato O eso creo Mostrad lo mejor de vosotros Eso es lo que espero hacer Hay una cosa que no me gustó nada del doblaje castellano de este episodio en el anime Y es que básicamente Cuando Yudai desafía a Ryo en la versión japonesa Ryo simplemente dice Un duelo, acepto O por qué no, suena interesante O algo así dijo Creo que dijo que suena interesante Y tuvieron el duelo Pero... ¿En la versión original japonesa Ryo dijo ¿Un duelo? Claro, por qué no Hace tiempo que no me relaciono con esa chusma En plan... Como que Ryo también se estaba metiendo con los Osiris Como básicamente todos los obeliscos Y no me gustó Porque en el doblaje japonés no... No se mete con los Osiris Ok, de momento turno sencillito Vamos bien A ver qué tal A ver si las mejoras que hice en el deck sirven de algo Proto Eso es todo Solo Proto Vaya Yudai le ha devuelto el tifón, eh Bueno, mira Por lo menos nos hemos ahorrado 4.000 puntos No hay tan mal Sho nunca me ha gustado La verdad A día de hoy Sho sigue sin caerme bien En la temporada número 1 Era un llorón Y en la temporada número 4 Demasiado prepotente No me gusta La verdad Nunca... Nunca ha tenido Sho un buen equilibrio Que haga... Que me sienta orgulloso de él Bueno, si conseguimos derrotar a Shadow Miss en el turno de Yudai Deberíamos estar bien Venga, a ver qué tal Vale, primero vamos a activar suple squad Y... Vamos a invocar al tomate Vale El objetivo es que el ataque se complete Y podamos derrotar a Shadow Miss Que por alguna razón lo han traducido... Literal Cuando era mejor dejarlo como nombre original Para que luego se encuentre fácilmente Pero bueno Vale, me imaginaba Hijo de la... Hijos de la grandísima puta El plan era Mira, si podemos destruir a Shadow Miss Bien Si no lo destruimos Y nos destruyen el tomate místico Con Mirror Force Por ejemplo Robo una carta Al final no hemos conseguido ninguna de las dos Me cago en sus putas madres Hijos de la gran puta Hijos de la gran puta Cago en todo, tío Ahora no puedo destruir a Shadow Miss Sería... Sería el turno de Yudai Podría añadirse algo con Shadow Miss Bueno, si ahora... Si ahora utiliza polimerización en Shadow Miss No importaría Vale, cero absoluto Cero absoluto Pues nos viene bien, la verdad Así nos deshacemos de cero absoluto Cuando igualmente no van a tener nada en el campo Oh, mierda Me cago en... Uf, menos mal Puto subnormal Si hubiera elegido a cero absoluto Podría haber invocado a Ácido Y destruir nuestras mágicas y de trampa ¡Ribascado! ¡Open! ¡Senarubaria! ¡Mirafa! Está por culo La cagó Yudai la cagó bastante Hubiera elegido a Ácido O sea, hubiera elegido a cero absoluto Habría invocado a Ácido Nos tiraban un equivalente a polvo de pluma de arpía Y ala A ataques directos por doquier Bien, bien Vamos mejor A ver, ¿qué hace eso? A ver, tenemos un todopoderosísimo 1800 Es verdad que le queda un poquito para... Para ser tan fuerte como un 1900 Pero bueno Vale, vamos bien Ok Lo malo es que ahora yo no tengo una puta mierda, tío Tengo al grefer oscuro que no me sirve para nada Porque no tengo ninguna oscuridad de la mano Y... Tengo a este que tampoco me sirve Porque no tengo a Juven en la puta mano O sea, tío Que he tenido la puta peor mano de todas, tronco Bueno, por lo menos creo que suple squad se activa Vale, bien He robado una carta Ok Pues nada, fase de batalla Ataca, Dre Vale Ese se salva una vez por turno de destrucción Lo malo es que ahora en el próximo turno Yudai va a invocar a Stratos Así que se va a poder añadir alguna mierda Es lo malo Genial Refuerzo del ejército En la mano tiene a Oceano y a Stratos Vale, a Oceano no le sirve ahora El que necesita es a Stratos Y a Stratos solo le sirve para añadirse algo En este turno no puede usarlo Vale Tiene a Gutsman y a Oceano Eso significa Que con polimerización Podría llamar al legendario Terrafirma O a Gaia Que es mucho mejor Vale, he robado otra carta Otra que tampoco me sirve Por cierto He tenido dos robos Y ninguno me sirve ahora Vamos Para que veáis Como está el de Gaora A lo mejor tendría que bajar El flotador a una copia Vale Ya tiene el ciberdragón Ok De acuerdo Ciberdragoncito Y ya está No tiene nada más ¡EVOLUTION BASTO! Ya que no lo va a gritar Él pues lo grito yo No puede ser destruido en batalla Pero al menos reciben daño Algo es algo Bueno Hubieras hecho eso antes Y habrías hecho un poco más de daño Pero en fin Ok No Mi suple squad Hijos de puta Digo Hijo de puta Le voy a quitar también al quimera tech Tío Me voy a centrar En el puto ciberdragon En el cyber twin dragon Y voy a mandar a tomar por culo Al quimera tech Y al otro tronco Bueno Al otro igual no Esta tampoco me sirve para una puta mierda ¿Por qué no me sirve para una puta mierda? Porque Porque necesito no controlar monstruos Así que pues nada A tomar por culo Vamos a activar esta carta Así por lo menos recibimos 300 puntos de vida Después de atacar Vale Ha utilizado Tres materiales Así que en teoría puede atacar tres veces Eso debería permitirnos destruir a ese monstruo Vale Perfecto En la main phase 1 Invoco al flotador Para que así el end phase se destruya Por no haber atacado Y pueda robar una carta Joder Otra copia Me cago la hostia Madre mía Que mal Me está funcionando el deck Tío Que mal Por dios Horrible tío Horrible El deck Virio tampoco lo está haciendo muy bien No sé que coño tendrá en su puta mano Que no hace nada Ni invoca Ni coloca Ni nada Bueno Menos mal que por suerte Eso es malísimo Y es como si estuviéramos jugando Solo contra Jude Vale Vale pues a nivel 9 Yo creo que puedo invocar al calculador Me cago en tu puta madre De verdad Que pesados Tronco Que pesados Cansinos Tío Putos cansinos Mira Mira voy a invocar al Voy a invocar al soldado de la carta Y voy a activar el efecto A ver que coño mando al cementerio A ver A ver Jubel Bueno mira Ya tengo a Jubel en el cementerio Ya solo necesito algo para invocarlo Que pena que tenga la mano esta puta mierda Fase de batalla Ataca Y ataca Venga Lo malo es que si pierde Si perdemos al soldado de la carta Serán ellos los que roben Pero bueno da igual Aún así He querido hacerlo A ver Destinidoro de Jude Lo que tú digas Enciende tu juego Vale Ah toma por culo Otra vez mi suple squad Tengo los tres suple squad En el cementerio Tío Me parece una vergüenza Ok Para que invoca esa puta bazofia En serio no había algo mejor En el cementerio Podrías haber invocado Al propio Jubel Hijo de la gran puta Me cago en su puta madre Increíble Y puede derrotarlo Con el trenecito De mierda Alucino Por no ponerlo en defensa Bueno Aunque lo hubiera O sea Por no ponerlo en ataque Aunque lo hubiera puesto en ataque Perdían A ver Imagino que Jude No tiene a Clayman En ese deck A ver Hemos ganado Pero no porque nuestros decks Sean buenos Hemos ganado por Gracias a la Mirror En primer lugar Y segundo Porque estos dos Han sido putamente malos Peores que nosotros Aún Madre mía Si falló en tener a Shaw Como compañero Ese ha sido el primer gran fallo Y el segundo No haber invocado a Ácido Cuando pudo Y tercero No haber puesto a Clayman En su deck Que divertido Si Digo lo mismo Kaiser Se nota que has entrenado mucho Bueno Tampoco Tampoco tanto Y Captured Me ha sorprendido Con algunos movimientos Sorpresivos Si Es a Mirror Force Fue la hostia La verdad Yudai Puedo ver que tienes Un gran potencial He sentido el poder Que liberaste Si no fuera por Captured Creo que esto Habría sido diferente Sin duda A ver Que hacías tu Sin mi Mirror Fue un honor Luchar contra vosotros Jeje Shaw ¿No piensas decirles algo? Anda No es tan difícil Estuviste Increíbles Ambos parecíais Estar en sintonía Con vuestros días Y jugadas Creo que debo aprender A no confiarme De mis adversarios Y a respetarlos A ver si no se te olvida Selección ¿Respeto? ¿Eso es algo Que se puede comer? Pero bueno ¿Tú quién eres? ¿Goku o qué? No Yudai Ellos están hablando De la valoración En los duelos ¿Y eso es importante? Aniki No Escucha Sho Yudai es alguien Que usa su instinto De duelista En lugar de su mente Él tiene algo parecido A un don Para los duelos Bueno Es verdad Que no pienso mucho Durante los duelos Sin embargo Trato de divertirme Creo que eso No es lo mío Si sigues junto A Yudai Con el tiempo Aprenderás Todo lo que necesitas saber Solo tienes Que prestar Más atención Está bien Bueno Aún soy Un osiri rojo Pero 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 Aniki Y Capture También lo son Así que al menos Debo estar haciendo Algo bien Lool Me dan ganas De cerrar el puto Juegos Por esta gilipollez No olvides La lección Que te enseñé En este duelo Antes de dar Cualquier paso Primero debes ser capaz De aceptarte A ti mismo Si Si me valoro Yo mismo Podré respetar A mi rival Eso es De eso se trata Necesitas practicar Bastante duro Si quieres pasar A otro nivel Y si requieres Ayuda Durante las prácticas Siempre puedes Contar con nosotros Gracias hermano Daré lo mejor Lo prometo Me convertiré En un duelista Del que puedas Estar orgulloso Así se habla Hermanito Yuhuu Ayudai Me graduaré Este año Quiero que todos Vosotros Vayáis a presenciar Mi último duelo No nos perderemos Te duelo Por nada del mundo Puedes contar Con nosotros Kaiser Ahí estaremos Me intriga saber Que cartas usarás Sé que lo harás bien Hermano Por las cartas Que yo le dé También iré a verte Será fabuloso Hayato A ti nadie te ha dado Vela en este entierro Captured Me alegra saber Que ayudamos a Sho Sin embargo Si alguna vez Notas que mi hermano Empieza a decaer Por favor Ayúdalo Erio Tu hermano Va en decadencia En cada episodio De la serie Espero que vosotros Dos recorráis Un largo camino Juntos Con esto Me podré graduar A gusto Y sin preocupaciones Hombre Más bien Habría que preocuparse Por ti La verdad No por tu hermano Muy bien Captured Debemos irnos Pues venga Toma por culo Pues nada chicos Aquí termina El evento Número 2 Espero que lo hayáis Disfrutado Por mi parte Vamos a guardar La partida Vamos a hacer Doble guardado Para asegurarnos De que nada Salga mal Y ya está Vamos con la sección De lectura de comentarios A ver que cosas Me pusisteis En esta ocasión Vamos para allá Mejoro nuestros decks Y juego contra Todos los NPC Excepto Jimmy O'Brien En fin 39 likes 872 visualizaciones 87 comentarios Se ve que la gente Se ha flipado En esta ocasión Y venga Vamos Vamos a ver Que me habéis puesto Según soy Primer comentario Y primer like Saludos capture Efectivamente Juan Fuste el primero Felicidades Gracias Avatar del rey de fuego Estaba en la estructura Que compraste por accidente Creo Bueno si Ya le he puesto Creo O O te refieres a la mágica No se a que te refieres La verdad Empezando la aventura Con compras de cartas Y modificaciones locas Para el deck Como a Junco le gusta Para hacer el deck Yo voy el definitivo Eso si Sería tan Sería tan poderoso Que ningún NPC Lo pueda derrotar Uno versus Uno Y en tags O sumar a Suti Impedirá lograr esa hazaña De ganar todos los duelos Tanto uno Contra uno Como tags Hubiera salido bien El plan De no ser Que Yubel Se destruyó Por su propio efecto Y ese capture De haber invocado El otro monstruo Hubiera usado Como sacrificio El campo Destruir al Yubel Hubiera invocado Yubel Pero bueno Algo nuevo Se aprende En este juego Pues si Ahora ya No volveré a equivocarme Junco no ha querido Ser la conejilla De indes de capture Y le ha metido Una papea de capture Maldita Junco De verdad No puede ser útil Ni para dejarme Testear el deck No es por Tener Yubel A dos copias Es por jugar Una segunda Yubel Al campo Lo que le pasó Para tener El campo vacío No es por tener A Yubel A dos copias Es por jugar Una segunda Yubel Al campo Lo que te pasó Para tener El campo vacío Si no fuera Por el poder De Yoy Pierdes de forma humillante El duelo Gracias Yoy Muy amable Por tu parte Una buena victoria Con destrucción Tras destrucción A reclopencia Capture con Junco Haría un buen dúo De tags Con los decks Que tienen Cumple con todos Los requisitos Para que puedan Trabajar juntos Pero eso no pasará Porque el juego Está forse especial Vergonzoso Es que ni siquiera Te dejan Que cuando te pasas Todas las historias O algo así Puedas jugar Con cualquier personaje Como compañero Aunque Aunque no tengan Historia O tengan todos La misma Nada Ni se curraron eso Si quieres ser Compañero De tag De alguien Tienes que ponerlo En el editor de duelo Ya está Estás mamadísimo Capture No tanto No tanto Hayato Amodeo Ataca al monstruo Capture Super chingadazo Yo tengo la teoría De que Yuvel Tiene el efecto De destruirse a sí mismo Si no tiene monstruos Para sacrificar O fue por otra cosa En cualquier caso Dejo esa teoría Hayato está tan mamadísimo Que solo el mismo Se puede derrotar Puto Hayato Es que el hidrógeno De mis aguas Tan buena Que Kenshan Quería su tercio En el deck Pues ya ves Sin duda Primer del ataque Y perdió el patriarcado El pago de Sarina Y Kamula Fue demasiado Para ir Capture No esperaba nada De ti Aún así logras De excepcionarme Por dos Se mamaron los traductores Michizuri como compañero De viaje Con razón No se encuentra En el internet Sugerencia para capturar Ponle cirugía de ADN Para que puedas cambiar El tipo de los muertos A máquinas Y si tiene un monstruo Ciberderón en el campo Puede hacer la fusión Del quimera Tengo usando los monstruos Del oponente Pero tengo mis dudas De que vaya a funcionar Y no te doy esta sugerencia A modo troleo Sino para ver Si es posible Que Ryo haga la jugada Emerson Tengo que decirte Que has hecho Una gran sugerencia Pero Hay un problema Emerson Hay un problema Y tu me estarás preguntando Captured ¿Cuál es el problema? Y yo Amigo mío Te lo diré El problema Es que la IA Es tan retrasada mental Que probablemente No entienda el combo Y no elija El tipo máquina Con la cirugía de ADN Sino que elija Un tipo totalmente aleatorio Aún así Si me lo recuerdas En este vídeo Lo pruebo en el siguiente ¿Vale? No tengo ninguna fe De que el combo Vaya a resultar Pero A lo mejor sí Captured Como me caes tan bien Y eres un pro Te avisaré a través De los comentarios Cada vez que haga Nuevas cartas de soporte Hace poco pusieron Soporte Rey Supremo Dragón Barrera De Yeola Yubel Y Rey Raptor Y saben Que tendrán Un monstruo De Rango 13 Un monstruo De Rango 13 A huevo Pues no sé Ya dónde van a poner Las demás estrellas Porque que yo sepa Después de la 12 No hay un poco para más Pues gracias Adam Me estaré esperando Tus actualizaciones Genial vídeo Para mí la historia De Junegra Es chistosa Y aquí Luis Pari No para de spamear vídeos ¿Qué le pasa a Luis? A Luis Que no para Que no para de spamear vídeos Ya cálmate Luis Como siempre Captura de Renando El deck de sus compañeros Vergonzoso De verdad Siempre me Siempre me ponen Calumnias de esas Contesto Contesta Luis Que por una vez Que por una vez no Spameé un vídeo Menos mal Vaya capítulo cap Estuviste bastante Vaya capítulo cap Tuviste bastantes Dolores Victores Y derrotas Y bueno Como dije Con cabe De igual que mejores El mazo De tu compañero Su retraso es inevitable Y saludos Mucha suerte Gracias Hago lo que puedo Hace tiempo que no veo Dos horas de vídeo De capture Se mamo con eso Seguro ya tiene Cuatro días libres Esperar el siguiente Carta del fanfic Y de gaga O que no O bueno Como gusta capture Eh no Definitivamente no tengo Cuatro días libres No hay cuatro Ni tres Ni dos Ni uno Le han sacado Una carta nueva Geto Master of Fam Por cierto El día que está mal traducido Tendría que haberse llamado Oz Amistad bestia He visto Master of Fam No No me llama la atención La verdad No me No me parece La mejor carta del mundo Pues si el día que estaba Un poco mejor antes Ya que técnicamente Las dos derrotas Fueron por culpa Del coliso salvaje La primera derrota Se debía que no te dejó Activar el efecto Y la segunda Fueron el tuyo Por haber activado El efecto del coliso Cuando Junko Tiene un monstruo Que destruyó un monstruo Si un monstruo Fue destruyado Lo está en B-Face Eh bueno No es que el deck Este mal en ese momento Sino que soy yo El que está mal Por haberme equivocado Y me he soltado Este comentario Por cierto Bueno la tercera derrota De capture contra Junko Se resume en que no puede Activar el efecto de Yuvel Y Junko lo destruyó Ataques directos F por mi ¿Dónde está mi directo De 12 horas? Cuando Cuando falle un reto Lo hago De hecho ya Puse en la pestaña Comunidad Que tenéis que llegar A 300 votaciones Es una encuesta Y para hacer el directo De 12 horas Y no llegasteis Así que La culpa de que no haya Directo de 12 horas Es vuestra No mía Bueno después de hacer Dos derrotas contra Junko Demuestra que el deck de Yuvel Es mejor que el deck de Yuvel De Yuvel Si viva mi victoria Dos derrotas seguidas Contra Junko Eso no es muy humillante Pero es humillante Es bastante humillante La verdad Y cómico Como dice Luis Humillante y cómico En vez de Coliseo Hubiera puesto Batallamanía No porque Batallamanía Solo funciona un turno En cambio El En cambio El Coliseo Como es mágica de campo Funciona todos los turnos No sé que tonova será Pero si esta Es una trampa Que obliga a que te ataquen El Fire King Va genial con Yuvel Y si lleva Neptis original Porque haber reído El fuego destruye monstruos Y Neptis destruye Vag Es un bucle infinito Te recomiendo De llevar dos Yuvel Y tres tomates No tres Yuvel Es un pelea ladrillo en mano Ya he puesto Ya he puesto dos Yuvel Así que a ver que tal La verdad es que Irónicamente Me ha venido bastante mal Porque en este duelo Me habría venido bien Haber tenido a Yuvel en mano Pero bueno En fin Aquí Low me está Sugeriendo que pueda utilizar Los Yang Zing Que Hombre Sí pero no Los Yang Zing Es verdad que también sirven Pero es que prefiero El Coliseo Porque El Coliseo Es un dos por uno O sea Obliga a mis oponentes Es atacar Lo que activa El efecto De mi Yuvel Y además El Line Phase Destruye a Yuvel Si no soy yo Pendejo Y lo hago mal Lo que me permite Activar su efecto Así que El Coliseo Salvaje Yo creo que es la carta Perfecta para un deck Yuvel Me ríe un poco Capture No está bien Esto vale Cálmate Capture No te enoje No grites Me da pena y cringe Pero comprendo Tus errores de novatos Toma muy a la ligera A tu oponente Hay tantas cosas mal En este comentario Que ni siquiera sé Por dónde empezar Primero Me dice que me calme Como si no me conociera Ya desde hace Desde hace años Errores de novatos Bueno La verdad es que eso Tiene razón Toma muy a la ligera A mi oponente Eso es objetivamente Mentira No fui a la estatua De los desuos Para quitar la bandlist Te pide mil Primero Ya debería saber Que no me interesa Hacerlo Y segundo Aunque quisiera Tengo ¿Cuántos tengo? Tengo como 200 O 300 puntos De esos ¿No? Y pide mil ¿Cómo coño voy a ir? En fin Ahora al compañero Solo falta que le pongan Fusiones que puede usar En el deck Que no tenga nada que ver Gracias por el vídeo Siga así Creo que le voy a quitar A Kimeratech Chicos Gracias Gustavo Creo que le voy a quitar A Kimeratech El que invoca del cementerio Porque es que Me perjudica más que otra cosa La verdad Yo vendo que Capture Se va a enfrentar a Junko Yo en mi mente Omega Esto va a ser épico Papus Por supuesto Yo siempre Yo siempre Haciendo felices A mis seguidores Bueno Sayo Si que dio pena Al pobre Que casi no puedo hacer nada Pues ya ves Total Bueno a ver Ya he leído muchos comentarios De Cosafat Ya lo estamos leyendo Ya lo estamos leyendo Por encima Y ya Aquí Luis También contesta Cosafat Pero Capture Tú no entiendes El IQ elevado del Kaiser Él está usando estrategias De Dueling Se activa el support Para tener menos vida Y para hacer destino Es una estrategia Recomún de Dueling Sacarse vida Para trigger las skills Tú no entiendes El IQ del Kaiser Dale Kaiser No me hagas quedar mal Decime que esa es la estrategia No es que la IA Interpreta todo como quiere Eh Order Definitivamente Definitivamente Kaiser tiene una gran estrategia Lo que pasa es que Somos tan tontos Que no podemos verla Y si hemos ganado Ha sido gracias La estrategia de Kaiser Lo que pasa es que No hemos podido Comprenderlo Porque nuestro IQ 1 no llega Aquí Luis vuelvo a contestar Ya entiendo por qué 87 comentarios Porque literal Luis está en todas las respuestas Cap no te has enfrentado Ni a Jim Ni a Brian F No pasa nada En el próximo capítulo Lo hago Buenas Capture Hola Toto Madre mía El Saiyo es el nova De este juego Que está remanco el tipo El más grande dolor De este capítulo Fue cuando Capture Vio Confusión Futura Estaba venidísima Estaba venidísima Totalmente Totalmente cierto Toto Es lo que más me ha dolido Ahora vemos Contra quien será El segundo evento de corazón Y ver cómo trabajarán Juntos los decks actualizados Pues ya te estoy muy emocionado Esta mañana Vi el directo de Konami OCG Y me puse muy feliz Al ver el soporte Para los Rey Raptors Y las Aromage Además para los RAS Soporte para el buen Red Ice Gracias Toto Una F por Fusión Futura Y además Lo que me vuelva Mala cabeza Es que no voy a ver Otros Uno de rango 13 Ahora el AS De Don Zausan Ya no es el único De rango 13 Pero de verdad Va a ser rango 13 ¿Van a ponerle 13 estrellas? No entiendo eso Hola Capture Primero que nada Perdón ahora Hola Primero nuevamente Hacen hacer spoiler Pues por favor Intentemos evitar los spoilers En fin El deck de Ubel que usas Es el que más se usaba En Duel Links Falta alguna que otra carta Pero creo que no están En ese juego Lo diría Creo que la carta Powerbond Está de más Ya que no la usará Hasta que vea que es seguro Si tienes menos puntos de vida Para pagar el costo Hablando de costo Debería quitar la magia Que te hace pagar puntos Ya que por alguna razón Casi siempre la tiene Y siempre la usará Cuando puede Incluso si no es necesario Tú mismo lo viste En el duelo contrario Cuando es totalmente fuerte Cuando Johan O con Johan Cuando usó la fusión quimera También deberías darle Más monstruos Maquina Luz Dejarla over Fusion a uno Dos copias Y dejarla como robo del destino Ya que será Como su último recurso También más monstruos Que es un tratado Como Cibedragón En el cementerio Y también quitar a Jubel Ya que son ladrillos En ese de Que eso sería Mi sugerencia Sin fecha Un buen día Lo de Jubel Ya lo he explicado La Overload Estoy por quitarla Sinceramente Porque me jode Que me borre en el campo Bueno te deberías Entrar en el duolinks El 25 de este mes Por las recompensas Que se darán ese día No Estoy a 26 F Edwin Debe leer tu comentario Un día antes Perdóname Por data 2 El legge Incluso hizo que se desplomaran Las ventas Del juego De Spiderman Ya que nadie Le dio gracia Tanto En el español Latino Y en el de España De verdad La que se ha liado Por eso En serio tío Tanto puto Moralista De puta mierda Apoyando El lenguaje Inclusivo En el doblaje De España De verdad La gente tío De verdad La gente está fatal De la puta cabeza Increíble Los youtubers Los youtubers Grandes como Vegetta y Rubius Quejándose Del lenguaje Inclusivo Con razón Y la gente Metiéndoles mierda Cuando tienen Toda la razón Del mundo Yo flipo Grande cab Gracias rockerman Captured Si soy sincero Esto no tiene nada que ver Con el cab Pero un whatpad Y un fig Donde literalmente El protagonista De estos juegos Está en el Como el de Estoy invencible Y cada vez que se le No puedo evitar Acordarme de ti Captured Si soy invencible Lo sé Gracias Buen vídeo Que vergüenza Que Jete te venciera Vergüenza terrible Hiryoki inútil es Total Tan rápido Pensé que darías más pelea Estaba Estaba con sueño Estaba cansado Junko Ya la próxima vez Te vapulear Como te mereces Y aquí se descojona De mi 80 millones De años Estoy de acuerdo Puta vida De mierda Siempre arruinas Los decks Te equivocas Cariño Siempre los corrijo Y los arreglo Mejor dicho Otra humillación Ya bueno Unas cuantas humillaciones Si Aquí le contesto Y aquí tiene la osa idea De contestarme Primero la osa idea De llamarme mentiroso Vergüenza de verdad No sé dónde Sacas que me ganaste Muchas veces el otro día Cuando claramente Quedamos en empate Percibe la realidad De forma alterada Bueno No pasa nada La vida es así Junko La vida es así Cariño Jete te gano Con el poder del amor Arruinaste el de Arruinaste tu propio Y tú mismo lo admitiste Arruinas todo Como cuando fuimos compañeros Y no habíamos perdido Ningún duelo Pero se te ocurrió Editarme el deck Y empezamos a perder En ese mismo capítulo Y bueno No tengo mucho que decir Porque ya aquí le respondo El deck de Rion No he hecho otra cosa Más que mejorarlo Mi propio deck Bueno Todavía está en proceso No pasa nada Estoy seguro de que Crearé el deck definitivo Y el tuyo seguro Que también lo mejore Lo que pasa Es que tuvimos mala suerte A partir de ese momento Y casualmente coincidió Con cuando mejore el deck Hasta que al fin Captures se dio cuenta De que Juviel se destruyó Por su propio efecto Y no por el del coliso salvaje No sé si te diste cuenta Pero no es que el efecto De la primera forma de Juviel No se active con el coliso salvaje Es que cuando lo hiciste antes Juviel se destruyó Por no tener más sacrificios Ya que ese efecto Se resuelve antes Que el del coliseo Si invocas a Juviel En la mainframe O si sacrificas un monstruo Por su efecto Si será destruida Por el coliseo Invocará su siguiente forma Ya lo comprobé en el juego Y el combo con Yaxia Está interesante Pero no me parece Que sea lo más óptimo Sería lo más óptimo Si me salieran las putas cartas ¿Sabes? Si tan solo consiguiera Que me saliera el puto Juviel En la mano Y tuviera ese monstruo Me saldría Creo que era mejor Mandarlo al cementerio Con el efecto del caballero Del armagedón O grefer oscuro Y revivirlo Con invertir el límite O llamada de los condenados Como haces antes Pero ahí tienes que ver Cual opción te gusta más El problema de revivirlo Con llamada de los condenados Es que luego no tengo forma De destruirlo Como si con invertir el límite Por ejemplo Si podría utilizar coliseo salvaje Es verdad Pero depende un poco De que salga Tantos idiomas Y decidiste hablar con la verdad Pues sí Completamente de acuerdo No quiero soñar Como este tipo de fan Pero te soñar Has dicho soñar Pero supongo que quieres decir sonar Pero te faltaron O Brian y Jim En el próximo episodio Me enfrento a ellos F que ahí De un buen rato Captura de olvidó El efecto de lluvia Se destruye así solo Pero si no es todo También si deja destruirse Solo lo primero Su efecto de la misma carta Para eso es que Se salve Lo F Es que por eso mismo Se salva de la carta de campo Si jeje Por eso jeje Vaya el de lluvia Si que es un doble de cabeza En jugar Si intenten porque Captura le olvidó No pasa nada chicos En el próximo episodio Lo haré mucho mejor Porque ahora ya sé utilizar Coliseo salvaje La verdad Este deck de lluvia Está mejor que la vez pasada Y lo mejor que le ganaste A algunos dolistas Bueno Creo que todavía falta Trabajo con este deck La verdad Quita el ariel Soporte de defusión cibernética Les perjudica más a ustedes Porque siempre la activa Cada vez que puede Aunque no pueda fusionar Le voy a quitar esa Y le voy a quitar La overload fusion Captura el con coliseo salvaje Lo que tienes que hacer Mientras andas en un lluvia Lo evolucionado Es dejar todos en defensa Si no resuelve la destrucción En line phase Otra carta que te sería útil Si no puedes mantener a lluvia Es advance draw Así la sacrificas Si robas dos Esa carta está en el paquete De lista Fodios E2 En Anthem Prophecy Está el dragonada Ancestral en la portada Hombre La idea no es La idea no es No ser capaz De mantener a lluvia En el campo La idea es Destruir a lluvia Básicamente Así que no sé Y ni siquiera me serviría Con el lluvia De nivel 10 Esta carta Porque seguramente Perdería el timing Seguramente Buenas ¿Cómo estás? ¿Bien y tú? Buen largometraje Sobre las mejoras El deck de Uber Me alegra que te sirvieran Las recomendaciones Aunque me preocupa Como Ryo y tú Se estorbarán mutuamente En el funcionamiento De sus dejes en tags Pero voy a suponer Que serás capaz De solucionarlo De algún modo Y si no Por nosotros Los espectadores Nos echaremos en risas Esta vez No se me ocurre Ninguna recomendación Para ti Pero se me ocurren Unas cuantas para Ryo Maquinaria y fortaleza Para tener algo fácil Que invocar Cuando Ryo Este bricado Perdón Hoy he dormido más Pero tampoco Tampoco ha sido La noche definitiva Tengo que recordar Que hace maquinaria y fortaleza De todos modos Quiero centrarme En los ciberdragones Invocación temeraria Del infierno Para darle pie a Ryo Invocar al quimerateca Y pegarle verbedes al oponente Sale en la misma baraja De la carta anterior Esto es verdad Que quiero recordar Que también permite Al oponente invocar monstruos Pero igualmente Con el quimeratec Podríamos destruir todo Supongo A lo mejor merece la pena Intentarlo Aunque invocación temeraria Era cuando se invocaba Un monstruo de nivel 4 menor De modo especial ¿No? ¿Hriyo tiene alguna forma De invocar un monstruo De nivel 4 menor De modo especial? Bueno Sin contar cartas Como si se asosea O llamada de los condenados Por ejemplo El siglo del perverso Para que el destruy Y vi las pesadillas Sin destruir sus propios monstruos Esta no me sirve Boro Porque no la va a activar O sea La IA no va a activar Una carta que destruye Tus propios monstruos Sin nada que recibir a cambio ¿Sabes? Y no La IA no va a entender Que destruyendo a Yubel Puede invocar a Yubel Nivel 10 Seguramente la IA No va a entender eso También agargarle La llamada de los condenados Invertir el límite Para facilitarse mutuamente La invocación de Yubel Llamada de los condenados Sí Invertir el límite No sé La verdad No sé No sé si Ryo Va a querer Utilizarla Para revivir a Yubel Y además Dependeremos de tener Yubel en el cementerio Eso es lo poco Que se me ocurre Espero te sirven de algo Para mí de humano Descansa Ojalá Ojalá poder descansar La verdad Que llevo unos días Pero gracias Boro Are you winning son? No sé si ha querido Decir son de hijo O son de pronto Y ha puesto una O de menos Pues data 1 No Que le hiciste al deck F Tan bonito que se movía Por data 2 La neta sabía Lo que se combina con fair kings Pero eso Se me hacía muy de duelings Por eso no lo recomendé A ver Tampoco está la mágica de campo Que ayuda mucho Ya que la estrategia Que sigues Será más de oscuridad Por data 3 Puedes no tomarlo en cuenta Pero yo quitaré Las copas de Yubel Del deck de Río Digo literalmente Con que las mandas De todo el cementerio Y ya se podrían invocar ¿No? Si claro Pero hoy si no las saco ¿Sabes? Es el problema Lopuni Tres tristes tigres Tragaban trigo En un trigal Trollado Por favor No me fue un escape Tampoco ha sido El troleo definitivo No te preocupes Tres tristes tigres Tragaban trigo En un trigal Tres tristes tigres Tragaban trigo En un trigal Tres tristes tigres Tragaban trigo En un trigal ¡Toma! Tres veces seguidas Sin equivocarme ¿Qué os parece? Gracias por haber cumplido Mi petición de duelo Contra Sayo Pero Dios Qué mierda Le hicieron al desayu Que no hizo casi nada Que le pasó muy decepcionado De Nostradamus Con voz de Dios Gato en el anime No puedo jugar Me da ansiedad Gato en los juegos ¿Quieres que la modeo Te dé por delante O por detrás? ¿Qué prefieres? No, en serio Me acuerdo como en el Spirit Call De puro milagro Con un efecto Total, total Personalmente le dejaría El Ciberdragón de 1500 Pero es cierto Que el depender De las cartas mágicas Lo malagro un poco Pero bueno Pero bueno Igual Veo su deck bastante bien Hasta puede Que lo use de ejemplo Para algún deck Ciberdragón que me haga Hombre Si le pongo más cartas Mágicas a Río Me puede servir esa carta La verdad El Ciberdragón de 1500 Digo Eso sí Entre el Ciberdragón Fortress El Ciberdragón está claro Que uno debe esquitar Pero cuál de los dos No sabría cuál Ambos los ve igual de buenos Sobre todo Pero Por es sencillo hacer Que tengan Que tengan 4000 o más puntos de ataque Al mismo tiempo Puede matar Puede meter la pata Que los mismos Yo le dejaría Fortress La verdad Y utilizaría cirugía de ADN Como dijo Emerson Si es que el combo funciona ¿Hasta ahora cuál crees Que son los enemigos más molestos De la guía Hasta ahora Al punto de ser Lanka y la otra La que fue compañera de May en UNEP Yo Las que más detesto Son Junko Porque Su puñetero de Fire King Hace que el Que el efecto De Jubel De destruir monstruos La La beneficie Y Seiko O sea Shady Porque con su puñetero de De mierda Me nega los efectos de Jubel Y ya no puedo hacer nada Fue un gran cap Y lo único que pido Es que haya más Tags Estoy seguro Que serán más divertidos Que los de antes De modificar el deck Si para bien o para mal Ya Será cosa de perspectiva Ja ja Si en el próximo capítulo Haré algún que otro tag más Grande cap cap Como siempre un grande Aquí no entiendo Aquí no entiendo La parte De Luis y de Pedro Y decidiste hablar con la verdad En que parte Una buena pregunta Y este le dice Que lo dijo Simplemente por el meme Y perdón Y Pedro dice Que perdón Por no captar el chiste No es que lo has dicho bien Coño Dile en que parte Dile en que parte He hablado con la verdad Tantos idiomas Y decidiste hablar con la verdad Eso se dice Cuando haces una Cuando haces una afirmación Muy basada Y que puede ser Incluso controversial Por ejemplo El lenguaje inclusivo Es una puta mierda Eso es hablar con la verdad Y pues eso Dile en que parte He hablado con la verdad De todo su mensaje Y aquí Bueno Aquí por fin pone un comentario En vez de responder a alguien Y en este momento del vídeo Y aquí Me pone este vídeo Que no sé para qué La verdad Si me puedes decir Qué dice en el vídeo Y ya está chicos Con esto despedimos el episodio Espero que lo hayáis disfrutado muchísimo Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós